Hola chicos, hoy les vengo con un adelanto de los nuevos Pokémon para el mes de junio Es la primera vez que hago un adelanto de este tipo, de los nuevos Pokémon del siguiente mes Y la verdad es que estoy bien emocionado, me he esmerado bastante por hacerlo Por presentarles el mejor banner con una buena calidad Así que dicho eso, aquí ya están viendo cuáles son los nuevos Pokémon En este caso, los nuevos Pokémon voy a empezar explicando con Grizzly, que tiene un charpido Y de paso ya es un traje S, si señores, tenemos un nuevo traje S Por ende ya tiene una mega evolución, en este caso es mega charpido Luego vamos a pasar a explicar con Brune y Livani, que es uno de mis Pokémon favoritos de tipo insecto Y después ya pasamos con Dawn y su Pokémon que es Turdick Normalmente en la serie Dawn tenía un Pokémon que era Piplot Pero bueno, ahora nos vienen con Turdick, ya que hay un Piplot dentro del juego Así que dicho esto, vamos a el banner de Grizzly y Charpido Vamos a eso Y bien chicos, ya estamos acá en el tablero de Charpido Y bueno, yo me he tomado la libertad de hacerle el banner lo más bonito posible para que se vea presentable Y acá tenemos a su compañero Grizzly y Charpido Viene Grizzly con un traje S, por ende ya cualquier Pokémon o cualquier entrenador que tenga traje S Por ende su Pokémon, lo regularmente que hemos visto, tiene mega evolución Entonces Charpido evoluciona a Mega Charpido Que aquí lo tengo, voy a pasar rapidito, no voy a pagar, Mega Charpido Y sus estadísticas son las siguientes En PC tiene mucho Tiene 697 Casi los 700 Tiene mucha vida para ser un Pokémon de ataque Tiene en ataque, tanto ataque como ataque especial, tiene 362 Pero realmente solamente nos interesa el ataque Dicho sea de paso que es un Pokémon que solamente tiene habilidades de ataque físico No tiene ataque especial Entonces si se ven acá abajo, estos dos cuadrillas de acá que tienen la estrellita naranja Son ataques físicos, no especiales Así que ojo con eso en sus combinaciones de los compis En la defensa y la defensa especial la tenemos regular 180, no es la gran cosa Y la velocidad, si vaya que es un Pokémon bien veloz Tiene 396 De velocidad, es un Pokémon muy rápido Así que bueno Creo que había dicho que el Pokémon es de tipo agua y es débil a los tipo hada Por ahora no hay muchos Pokémon de tipo hada fuerte Así que va a ser un Pokémon que no tenga tanto rival como tal Ahora, a los ataques Bueno, en primer ataque tenemos Cascada En Cascada, rara vez Cascada Lo que hace es que rara vez retrocede al Pokémon rival O sea, al Pokémon que esté atacando Esto quiere decir que si nosotros atacamos con Cascada y es efectivo Lo que hacemos es que retrocedemos al Pokémon y ese Pokémon ya no puede atacar por cierta cantidad de turnos Tiene un ataque o poder de 54 Y una precisión del 100% o sea que no vamos a fallar Y nos gasta dos barritas de la barra de movimientos El siguiente combo sería ataque X Que aumenta el ataque especial del Pokémon y lo podemos usar dos veces Al menos que ya el tablero que venga tenga alguna habilidad para aumentar eso O recargar refresh En Hydro Ariente, creo que así lo traducí de la forma correcta Lo que hace es que rara vez baja la defensa del rival que esté atacando Tiene un poder de 99 y un 100% de efectividad Nos gasta tres barritas de vida y sigue siendo un poder de tipo ataque O sea, no es especial Entonces, este viene siendo el poder o el ataque más fuerte de Sharpido al inicio de combate Y ahora ojo con esto de acá abajo, el último movimiento que hay que tener mucho cuidado Si es que vamos a utilizar este Pokémon Que se llama Hundirse o Nadar Como lo dice la frase Nos o atacamos o nos ahogamos Puesto que esto lo que nos hace es que nos libera de todo problema de estado O sea, si Sharpido está bajo cualquier problema de estado Ya sea quemadura, atadura, insomnio, lo que sea Activamos Hundirse o Nadar y nos libramos de eso Aparte, también nos sube mucho la evasión O sea, que esquivamos Y drásticamente el crítico O sea, que va a volverse una máquina de ataque desde el inicio o en el momento que lo utilicemos Pero tiene algo malo Que es que nos quita el 90% de feces o de vida Esto quiere decir que Sharpido tiene 697 de vida desde el inicio de combate Y nosotros tocamos de una vez Hundirse o Nadar Esto quiere decir que nos quitamos 90% de esa vida O sea, que si tiene 697 nos queda como en unos 40 o 50 PC si acaso O sea, que podemos morir con un simple golpe Así que si vamos a combinar Sharpido tiene que ser sí o sí con un Pokémon de apoyo que tenga poción Para poder aumentar rápido la vida y no que quede tan vulnerable Y bueno, ahí mismo yo le he creado el Mega Sharpido, el banner del Mega Sharpido Para que vean dos cosas curiosas que cambian cuando en Mega Evolución algunos Pokémon lo hacen Es que aumentan el ataque a 398 Un poquito más Y nos da un nuevo ataque Que es Aquajet Y lo curioso de Aquajet es que no nos gasta energía Lo podemos usar un máximo de 3 veces Y tiene un poder de 75 y 100 de precisión Es un ataque físico igual Así que si ya ven todo el banner No hay habilidades de tipo especial Así que ese es todo por el banner de Sharp Mega Sharpido Con su traje S De Grizzly Y bueno, ahora vamos a avanzar al siguiente banner Que es el G preparado Que tenemos acá Tenemos a Brurk y Libani Que es un Pokémon de tipo Insecto 1 De mis favoritos Libani es un Pokémon que es débil a los Pokémon de tipo Fuego Sus estadísticas son las siguientes Tiene un PC de 577 Está bastante bien No está ni bajo ni alto Tiene un ataque de 248 Pero el ataque no nos interesa tanto Porque Libani es un Pokémon de ataque especial Así que vamos a ver sus ataques especiales Son 383 O sea, está casi los 400 Tiene bastante poder este Pokémon Así como la cucaracha que ya salió de tipo Insecto No me acuerdo cómo se llama Tenemos el ataque Ok, la defensa y la defensa especial Están en 185 Regular Ni más ni menos Pero sí es un Pokémon muy veloz Igual que Sharpedo Que tiene 365 de velocidad Viendo sus estadísticas Vemos entonces ahora los movimientos Viento Plata ¿Qué es lo que hace Viento Plata? Que rara vez nos recupera todas las habilidades Esto quiere decir que nos aumenta ataque, ataque especial, defensa especial, defensa y velocidad O sea, nos aumenta las 5 habilidades solamente en raras ocasiones No es que nos da todo el tiempo Sino que en raras ocasiones nos aumenta todo El ataque, tanto defensa y la velocidad Nos gasta 2 barritas de vida y es un ataque especial Tiene un poder de ataque de 47 Tiene un poder de ataque de 47, no mucho Pero realmente si queremos aumentar las habilidades de defensa o velocidad o ataque Tiene un 100% de precisión Ataque especial X Normal aumenta su ataque especial porque es un Pokémon de tipo ataque especial Así que lo podemos usar un máximo de 2 veces Al menos que el tablero lo modifiquen Y Zumbido Que es el ataque más fuerte del Ibani Tiene 3 rayitas de utilización O sea que no gasta 3 barras Y lo que hace es que al Pokémon rival rara vez le puede bajar la defensa especial Así que eso sería Y ahora venimos con correr por delante Que es su última habilidad combinada con el entrenador Brune Lo que podemos usar un máximo de 2 veces Y lo que hace es que aumenta la defensa y drásticamente la velocidad O sea que El Ibani presiento que va a ser un Pokémon de tipo Ataque velocidad Ataque veloz Así como un Raichu Y vamonos al último banner Acá ya para finalizar Que tenemos a Dawn y Turdy A mi la verdad me hubiera gustado que Dawn tuviera a Piplock Que era su original del anime Pero bueno nos dieron ya a Turdy Porque ya Piplock estaba dentro del videojuego Y bueno En la barra de estadísticas se le ha marcado todo en grande Porque obviamente Turdy Tiene 3 fases de evolución Hasta llegar a Tocterra Y bueno Vamos a marcarlo más con la línea de Tocterra Pero igual aquí le dejo las estadísticas Desde Turdy Troglec Y Tocterra En Tocterra Al máximo O sea cuando ya está el nivel 120 Tenemos un PC de 686 Es un Pokémon de tipo apoyo Así que Tiene Por lo regular los Pokémon tienen bastante vida Los de apoyo Sus ataques Van a ser muy altos Ya que es apoyo Ataque y ataque especial 230 y 293 El ataque físico no está tan mal Casi 300 La defensa Tiene 303 Está bien Está bien Me gusta Y defensa especial 257 Es un Pokémon Que tiene bastante aguante La velocidad 205 Es un Pokémon Bien lento La verdad Es un Pokémon lento Ahora en sus ataques Tenemos Hoja afilada ¿Qué hace de hoja afilada? Bueno Suele ser crítico O sea que es un ataque potente Pero En su ataque No marca tanto la estadística Va a depender principalmente De que tanto aumentemos su poder Así que va a ser De un poder de 51 Y 95 De precisión En algunas ocasiones Podría fallarnos Hoja afilada No gasta Dos barritas De la barra de movimiento Y es un ataque físico Defensa especial Múltiple No perdón Defensa X Múltiple Lo que hace Es que aumenta La defensa De todo tu equipo Y la podemos usar Un máximo de dos veces Regularmente Esos múltiples Lo podemos utilizar Dos veces A menos que lo modifiquemos Con el tablero Combi Y esta habilidad Que está muy 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 buena Que combina bastante Con Sharpido Es como nuevo ¿Qué es lo que hace Como nuevo? Que aumenta El PH Al máximo O sea que Si nosotros activamos La habilidad de Sharpido De hundirse Ahogarse O nadar Que nos queda Prácticamente sin vida Y le activamos Automáticamente Como nuevo Recargamos Todo el PH Del Pokémon Y adicional a eso Lo eliminamos De todos los problemas De estado Ya Ey Todos los problemas De estado Y lo liberamos Al máximo El PH Del aliado Y nos eliminamos Todos los problemas De estado Esto quiere decir Que si el Pokémon Al que le utilicemos Esa habilidad Tiene quemadura Atadura O lo que sea Nos libra De los problemas De estado Así que está Bastante bien Como un Pokémon De apoyo Principalmente En los apuros Y el ataque Más fuerte De Turtick O perdón Docterra O Turtick Como sea Va a tener Bombas semillas Bombas de semillas Y tiene un poder De 100% O sea 100 de ataque Y 100 de precisión No gasta 3 barritas de energía Y es un ataque físico Entonces Se me había pasado El Tocterra O Turtick O Turtick Como sea Son 3 fases Como lo quieran tener Es un Pokémon De planta Y Es inmune Perdón Es débil A los Pokémon De tipo insecto Así que Bueno Eso es todo Chicos Yo le he terminado Este adelanto Para Para que vean Cuáles son los Pokémon Nuevos Que nos vienen En el mes de junio Espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!